¿Mitos o realidades sobre el niño Dios? Estar vistiendo a los niños, antes que nada tenemos como que pedirle permiso y los papás tienen que venir como que con la disposición de querer vestirlo. En diciembre, a la hora de arrullarlos, entre ellos se golpean y terminan arañados, sin deditos, y lo curioso es que el que pegó no le pasó nada. Me gustó esta, pero no la quiere el niño, no le queda. Los que vendemos tratamos de ofrecerle lo que tenemos y no se deja vestir el niño, no le queda el zapato, se le está cayendo, el vestido no le cierra, el roponcito le queda grande, muchas cosas así. Que por lo regular ocurren aquí al estar vistiendo a los niños. Nos han comentado también de lo milagrosos que son sus niños en casa. Nos comentaba un señor hace poco que él escucha en las noches, o escuchaba en las noches, que reían y caminaban pasitos, ¿verdad, Laura? Sí. Creo que el año pasado fue que se escuchaba. La casa estaba sola y el vecino es el que escuchaba. Y el señor cuando llega, oye, tus hijos o algo, no, se escuchaban las risas. Tiene tres niños. ¿Tienes alguna anécdota con tu niño Dios? Te invitamos a que la compartas con nosotros.